Nuestro territorio está conformado por todo un mercado y básicamente nosotros lo que queremos es cuidar eso, el tema de territorio. Entonces lo que nos enmarca desde nuestro punto de vista como pueblos originarios es incidir de alguna manera en el aseguramiento positivo de estos espacios donde podamos asegurar más adelante a los futuros, a nuestras generaciones que se vienen. Específicamente esto y esta es una ventana al mundo donde están Estado, empresas, pueblos indígenas dar a conocer que estamos nosotros también, somos parte de todo este proceso de cambio donde nosotros podamos hacer una de las propuestas para el empleamiento de nuestro planeta. Esperamos que se entienda de que los pueblos indígenas han hecho la mejor conservación del planeta gratis, pero demasiado tiempo. Eso ya debe terminar, es la más eficiente. Realmente está demostrado que los territorios indígenas son los más conservados del planeta, sean bosques, sean montañas, sean glaciares. Entonces el mundo está a punto de reventar, de explotar y se está gastando muchísimo dinero, muchísimo tiempo en una serie de indecisiones y lo que están planteando los pueblos indígenas es que se entienda de que cuanto más seguridad territorial tengan los pueblos indígenas, más territorios manejados, las cosas van a ser más baratas y más eficientes y pueda contribuir a detener, a mitigar el cambio climático.